Por ese sentido, mi predicción está... Pues es para TSM, eventualmente el Skadi minuto 21 de Artizi, si es que llega a concretar el timing o minuto 25 por ahí, no habría como, el Sander BKB Skadi sería demasiado, no sé cómo pueden lidiar contra él y el resto pues, tienen Vayne, Mirana, Sankin, gombo, gombo, muy fácil. El draft de TSM se ve mucho más sencillo de ejecutar. De Vayne se ha robado la Bounty Room y después en minuto 4 puede optar por stackear ahí Triángulo. Uy, no. Recibe el blast off, pero rápidamente el Kirk & Shield le quita el Sailens encima, le colocan el Coss Ball, uy, podría caer con el Sticky Ball, me parece que sí, se va a perder la primera vida, ahí está, Evil Genius, se lleva la... Tiene el sátiro nada más, pero ya va a caer el sátiro de hecho. Bueno, no tiró el... La Buket, si no hubiera podido hacer... Uy, de nuevo sobre la... Si, verdad, ahí va a caer, no puede ser, viene el blast off a lo lejos de Kirk. Atimado, ¿no? Y ese es el poder de Jarras del Enchantress, en cambio el Vayne de 4, entre comillas, ¿no? En Vayne no es algo regular que vea, que se vea, ¿no? Me sorprende. Uy, tienen Inés y me la miran, la terminan silenciando, no puede saltar. Al final de cuentas cae, Mungvender, hermanos de... Es tan buen pick, ¿no? Una vez que tiene el... Se acerca a 5 o 6 en la Antoche Ball. No, molesta mucho, ojalá mucha marca. Uy, Timado. No, lo van a encontrar a Timado, y no tiene maná rápidamente. El call-stop también. Wow. Termina de ganar el Sticky Bone, el combo perfecto de Evil Genius. Ok, el Tornado se deshace de Timado. Había suficiente daño. Esto es el 4 a 0. El resto... Eso sí, Evil Genius tiene que tener un poco más de farm. Ok, vamos por form. Ahora sí, viene algo bueno por parte de los chicos de TSM, que quieren ir a Nifel rápidamente con el Moonlight Shadow también activado. Pero llega el Blast Off. Del Sticky es para evitar la flecha. Nifel puede escaparse y va a sacrificarse Creed. Creed, TSM deja escapar a Nifel. Ok, aquí hay una ventana. Los tres héroes de Evil Genius están farmeando todas las líneas. Están solos. Ahí viene el epicentro de Braille. Maril encima de la artista. La flecha también termina impactando. Lo van a quitar tan solo a la primera vida, pero aún queda Ravash. Sin embargo, el Blast Off se encargó de hacer un silence ligero. Viene el Ravash. Ahora sí, cae Creed. La respuesta es buena, pero Nifel también se termina sumando cuidado con los otros. Termina impactando en Braille. Al parecer, no, el pueblo de Stray lo termina separando. Y ahora van a ir encima del Tidehunter. Sí, verdad que no va a poder aguantar. Ahora intento oír, pero no es suficiente. Dubbo controla la situación. Controla a Artizi y llega Timado. Pero el Differing Blast no basta para defender a Artizi. Timado se encarga del carry enemigo Braille. Recibe el daño encima de Nightfall. Y termina perdiendo la vida de Sanky en el Tornado. Impacta nada más en la copia. Y Moon Mender se termina adelantando para colocar la base encima de Nightfall. Pero ahora recibe castigo a manos de Abed. Y la Witchblade se deshace de la mirana. Teamfight perfecta. Van a revelar. ¿Qué tiene Severlight? ¿Tiene Daga? Importante la Daga en el Tidehunter. Uy. Inician en siempre Braille. Lo termina en encontrar. Rápidamente el Stormstrike. Sobrevive Braille. No, pero estaba silenciado. No puede hacer nada. El Fancy Rift nada más. En siempre en Nightfall lo podría terminar matando Timado. Me parece que sí. Con la Double Davage se encarga rápidamente del DK. Y Crit cae ante Saberlight. Oh, no sé si hay un Sentry allí arriba. La visión. Sí. Guard Sentry. Ahí está. Está el Stun con el Shard de Creed. Rápidamente llega el Dragon Tide. De igual manera no puede hacer. Muere Braille. En un Abril y cerrar de ojos. ¿Qué tal War? ¿Qué tal War? De TSM. Pero están bajo el efecto de Smough. Este War pertenece rápidamente a la iniciación. Nada más encima de Double. Lo termina desapareciendo en la fase de la Tierra. Pero cuesta dos BKB. Estimado activa la suya. Junta la metamorfosis para golpear a Nightfall. Y no lo va a dejar huir. Llega Braille con el Stun perfecto. El Tornado que impacta en Timado junto al EMP. Y llega Cyberdy con tremendo rabas solo para matar a Nightfall. Impacta entre cero. Es un Artis y saca las copias de igual manera. Double kill a manos de Timado. Encuentran la Teamfight perfecta a TSM. Solo a costa de la vida de Dubu. Y nuevamente Evil Genius. Van a ir por los tier dos de la parte superior rápidamente con el Double. Depe abajo. La sorpresa. La sorpresa. Van a ir encima de Crit nada más. Que el epicentro y Crit se termina separando. Y ahora van a ir encima de Aldis. Le salió el de 4C. Le salió el de 4C encima de Dubu. Perfecto lo que acaba de hacer Artis. Llegó la Heaven Halven en el DK. Igual no creo que haya realmente mucho impacto a estas junturas. Lo termina durmiendo. Llega los TP. Pero llega Artis de igual manera. ¿Qué tal Dubu? Dios mío. ¿Cómo escapa? El Stun nada más. El Fence Grid encima de Artis. Pero esto le sale terriblemente a TSM. Pierde a los dos supports. Y ahora quieren buscar a Rob Jerax. Bueno, lo terminan encontrando. Y está una kill de consuelo. Pero perdieron a la Mirana y también a Chi por parte de Evil Genesis. Y Timado nuevamente saca una copia. Cash una vez más para escrautear. ¿Qué? El epicentro de Braille. Nada más para atrapar al TSM. Nightfall termina respondiendo automáticamente. Quiere matar a Braille. Sí, lo podrían terminar consiguiendo. Lo coloca en la Lotus War. Va a morir, Braille. Al parecer cae. Entonces el Sankin del otro lado. A Beta encima de Cyberdy. No le deja iniciar. Aún tiene el Ravash el señor Cyberdy. Pero ya encendió la metamorfosis una vez más timado. Y ahora tiene que pelear sí o sí. O llevarse el Roshan. O pelear contra la facción de Evil Geniuses. Parece que va a llevarse Roshan. Coloca el Fireball. Tornado nuevamente. Que no impacta en Timado. Solo en una de sus ilusiones. Y ahora se va a llevar a Roshan rápidamente. Ok. Llega la respuesta de Bet. Pero termina robando a Bet. No. Y ahora Bet se termina robando la inmortalidad. Timado continúa lastimando a Bet. Lo termina asesinando. Sí, pero Cyberdy también ha muerto en el proceso. Coloca el Ravash en el último instante. No puede ser. Finalmente cae Cyberdy. Nightfall también ha sido contestado. El Sankin del otro lado. Más encima de Bet. Y ahora va a caer Nightfall. A manos del señor Timado Monster Kill para el Terrorblade. Pero la inmortalidad se la termina robando. Los chicos Evil Geniuses a Bet. Qué tremenda jugada se acaba de mandar. Ahora Jerax va a ser la última víctima que encuentra TSM. Y viene el daño tremendo de Timado. Para desapar... Uy, Timado. Quiere. Está desesperado. No hay Ravash disponible, por cierto. Va a entrar encima de quién. Nada más encima de Cibler. Llega el Sunko menos de Nightfall. Lo termina durmiendo. Ok. Gana un poquito más de tiempo. El Fingertado más. Encima de Artizi. Y Timado puede terminar desanimando al CK. Sinko Marco se termina separando. Pero llega el Sunko de Bre. Lo termina matando. Finalmente Artizi Nightfall puede escapar. Al parecer no. Gana un poquito más de tiempo. Coloca el Gash. Pero ya está totalmente encerrado. Encerrado. Nightfall va a caer a manos de Timado una vez más. Realmente Utility, pero farmeado, sinceramente, esta mirada. Ok. Van a chequear ahí la wave. Pero se muestra antes Braille. Así que... Ok. Ok. Le quitan al Link Esfiro. Automáticamente la beca. Ves. Bueno. Llega el Ravash. Que impacta de lleno encima de Arturo. Sí. Lo van a terminar del Eterno. No puede ser. Desaparece Arturo. Una Forza para posicionar a Timado delante para matar a Jerax. Qué tremendo error de Evo. La única checa de Europa. Y ahora... Van a encontrar a Monbender. Rápidamente. El Ion Disp para proteger. La flecha que impactaba en Nightfall si no hubiera activado su BKB. Pero ahora van a continuar en el acecho. Timado marcha hacia abajo para deshacerse de las últimas estructuras que quedan. Nuevamente Metamorfosis. Van a ir encima de Nightfall. Mira el daño tremendo. Creo que termina frenando un poquito más. Llega ahora sí el Meteor Keos. Pero Timado activa su BKB. Y esto debería ser el final para Evo. El Gines Sky en Nightfall. Se paga a Chris porque había muerto previamente. Gigi lanzado. No hay nada que hacer. TSM gana la primera partida. Timado y compañía. Demostrándonos que Evo. Gineses no son imbatibles de momento. Gigi termina ganando contundentemente Evo. TSM. Sin embargo, una partida de Tequi. En un juego tan importante como viene siendo la clasificación. A la mayor de Estocolmo. Ahora, esta partida, digamos, se cumple todo. La condición de victoria de TSM. Puerto Pic.